Yendo más despacio nunca aprendí a frenar ni a volar más alto no pasé de tu portal Vestías de luto cuando bailas frenesí Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin Perdí la fama en un cabaret, se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna El día es claro, has salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo Crees que cuando bailas no se esconde el miedo Y sobre su cuello flotan los pañuelos Solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Mi sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan Se han olvidado a que huele la luna El día es raro, ni te echo de menos Podría tocarle a cualquiera diez boleros Todo se acaba, dijiste mirando No pasa nada, nos vamos de aquí A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron A casa de dron A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa A casa de dron 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 Nos vamos a casa A casa de dron A casa de dron Nos vamos a casa Gracias.